Muy buenas, Juegos Virtuales Hello, hello Hoy vamos a retomar una cosita que hace tiempo que no jugábamos y la verdad es que está muy chula y por varias razones, ¿vale? Se trata del Robinson The Journey El juego lo probé yo, hice dos vídeos, ¿vale? Uno con el principio del juego, viendo un poquito como era y haciendo un análisis y el segundo lo hicimos como comparativa entre la PS4 normal y la PS4 Pro, ¿vale? Para los que no habéis visto el vídeo, pues el enlace por aquí Y bueno, pues hoy... Hoy me toca a mí probarlo Exactamente Eso Vale, hoy lo tiene que probar Cati Pero lo queremos probar por una razón especial Resulta que este juego salió principalmente para PlayStation VR, ¿vale? Pues acaba de salir para las Oculus ¿Pero qué me dices? Sí ¿En serio? Sí Ya está disponible en el Oculus Store y también está en Steam aunque en principio es solo para las Oculus Pero seguramente con el Revive lo podréis jugar con las HTC Vive también Entonces, bueno, pues aprovechando esta buena noticia es decir, que las cosas ya no se quedan en exclusiva en PSVR y los buenos juegos porque... Que este es un buen juego, ¿eh? Sí, los dos consideramos que este es un buen juego de realidad virtual Está hecho exclusivamente para realidad virtual Y bueno, gráficamente es impresionante Tiene muchos puzzles, momentos de exploración Momentos de... ¡Wow! ¡Cómo mola esto! ¿Vale? Y bueno, pues queríamos hacer un vídeo más y probar un poquito que lo probase Katy y jugar aquí un poquito los dos Y bueno, pues... Pues esa es la idea de este vídeo A ver qué os parece Y no tiene sustos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! No, en principio no tiene sustos Hay dinosaurios O sea, algún dinosaurio grande puede que te encuentres Pero en principio los últimos que vimos eran bastante majetes Sí, los cuellilargos Los cuellilargos Los vegetasaurios Como lo llaman en Jurassic Park Creo que era Así es que... Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Quieres jugarlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres probarlo? No, no quiero jugarlo Claro, vamos, vamos Ya, vamos a jugarlo ¿Cómo se diría esto? Ready? Robinson the Journey Robinson the Journey Vale, pero aquí nuestra experta poliglota inglesa A ver, esto Un momentito antes de empezar Esto no va a ser un típico gameplay como hemos hecho con otros juegos, ¿vale? Esto va a ser un poquito Bueno, vamos a jugar, lógicamente Y vamos a ver Vamos a hacer una pequeña recopilación de los momentos que sean, bueno, pues más interesantes para que veáis momentos guau No va a ser tan lineal como en otros vídeos Pero bueno, espero que lo disfrutéis igualmente Así es que... ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! Yo me pongo esto para escuchar el mismo sonido que escucha Katy Y ahí lo tienes Sí, bueno ¿Qué te parece? Está genial, ¿eh? Aquí la mano esta que me sigue para todos los lados Jeje Y el robotito ¡Cómo mola! Recordad que lo estamos jugando en PS4 Pro Que tiene algunas mejoras especialmente de gráficos y de rendimiento con respecto a la PS4 Pro ¡Ese bicho! ¿Has visto ese bicho? Vamos uno este y este ¡Hala! ¡Qué intuitivo es! ¡Ay! ¡Me cago en! Súper intuitivo, ¿eh? Y... ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Así? ¡Sato! No No, no puedes ir al... Al agua El agua te mata Ya, ya me da vuelta Un poquito de sensación de mariosidad, ¿vale? A mí sí me da un poquito La verdad que las pistas son impresionantes, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Impresiona Sí, sí, sí Estar ahí dentro en este juego es alucinante Sí, mola un montón Podríamos usar esa basura espacial de puente ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? ¿Y cómo me he caído? ¿Estaba en el suelo? ¿En serio? Todo grande está por aquí ¿Qué me ha pasado? Me he caído en ese charquito de ahí Ahí está donde te has caído antes Ahí me he caído en ese charquito Bien Muy bien ¿Y ahora? Si piso ese charco me puedo morir porque en este juego nunca se sabe Es peor que he jugado de tronos, ¿eh? A ver, a ver que me lo hago que me lo hago Ese trozo parece lo bastante largo pero este tipo lo está bloqueando hay que echarlo Que sí, que sí pesado que este ha sido otra cosa ¡Ay! Con cuidado, con cuidado ¡Lo he perdido! ¡Casi! Voy a empezar por la cabeza Te lo macho un poco ¡Ah! ¡Es! ¡Ah! Venga, que tú puedes ¡Tú puedes! ¡Quita ojo! ¡Quita! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! No sé Ya lo tienes, ¿no? Ya sí, ¿no? ¡Venga! ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay uno! Procesando ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira esto! ¡¿Tú has visto?! Impresiona, eh! ¡Wow! ¡Ruje! ¡Ruje! ¡Hasta mía, se ha reaccionado! ¡Uh! ¡Chaval! ¡Lo ha conseguido! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Sígueme! 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 ¡Qué miro! Gráficamente, no sé Un poquito No sé si es que estoy nublando las gafas Pero me pierdo un poco ¿Ah, sí? Pensaba que se veía mejor No sé, hombre Yo lo recuerdo bastante bien ¡Qué falso! ¿Pero te has visto eso? ¡Qué falso! ¡Vaya bugazo! ¡Ostras! ¡Me está andando hasta vértigo! Es el único sitio libre Eso, tío ¡Ay, lo tienes aquí a mi ladito, eh! ¿Ya está? ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora ya Ella tiene que salir ¡Parece que no lo ha pillado! ¡Oh! Bien, con eso bastará ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Lo ha rescatado! ¡Quítate de en medio ojo ¡Que no veo! ¡Qué bonito! De nuevo a salvo con su familia ¡Hola, Sanzana, eh! ¡Hola, Sanzana, eh! ¡Hola, Sanzana, eh! ¡Hola, Sanzana! ¡Súmate, Súmate! ¡Súmate! ¡Súmate! ¡Ah! ¡Qué tío, mía! ¡No llegan, no llegan! ¡No llegan! ¡Qué tío! ¡Qué tío, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Tío, sí, sí, por ahí va, eh! ¡Ahora sí está! ¡Ay! ¡Qué tío, tío! ¡No llegan, no llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡Guau, mira! ¡Mira! ¡Está muy guapa la junta, eh! ¡Pam! Ahí tienes otra unidad X, pero hay que subir para conseguirla. Pero bueno, eso ya en otro momento, porque esto no es un walkthrough. Así es que vamos a hablar un poquito del juego, ¿no, Katil? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar. O sea, ¿qué te ha parecido? Porque tú no la habías probado, no la habías jugado como yo, y yo ya sí. Entonces ahora podemos contrastar opiniones. ¿Qué tal? Gráficamente es como que vierne un poco. Veo como una especie de nieguilla. O sea, es que... Si eso es porque la calidad no... Bueno, la PlayStation, pues cuando tiene que tirar de gráficos potentes, pues bueno, se queda un pelín corto. La verdad, un PC está mejor. De hecho, esta cosa es muy importante, chavales, ¿vale? Que la versión de Oculus no es una PlayStation, es un PC. Así que si tenéis un buen pepino de PC... Ah, pero tienes en la arena. Claro, una de las cosas que han hecho en este juego es mejorar la calidad aprovechando esa potencia del PC, ¿vale? Así es que si no lo tenéis, si no lo habéis probado, o si no lo tenéis en PlayStation VR y lo queréis pillar en Oculus, pues se va a ver mejor. Las cosas como son. Bueno, un fallo que tiene con respecto a la versión de PSVR es que de momento no está traducido al español. Ah, no sé, eso no es. ¿Vale? Para hay gente que sí, que le moleste, hay gente que no. Yo creo que más adelante lo traducirán. Corren los rumores y he leído que ha sido Sony la que tradujo en su día al español en el juego. Es por eso que solo esté en PSVR en español y no esté en Oculus. Pero bueno, aún así, a una empresa tipo Crytek, en esto a día de hoy, realmente fue una traducción de ese tipo, no creo que le cueste tanto. Y la verdad es que muchos lo agradeceríamos. Bueno, aunque a mí, aunque yo pondría un poquito de alguna peguita también, ¿eh? Al juego. ¿Sí? ¿La puedo poner? Claro, claro, que es tu opinión. Vale. Claro es tu opinión. Vale. Teletransporte. La forma de moverse no me gusta, porque si estás mucho tiempo y es un juego largo para estar tiempo, me incomoda. Me incomoda y me marea. Pero sin embargo, en Resident Evil, que te mueves igual, no te incomoda a ti. Claro, pero el Resident Evil, al ser unos escenarios tan oscuros, es como el Eagle Fly, que te oscurecen cuando te mueves. Entonces, al estar en una casa oscuro, que estás así más oscuro, pues yo creo que eso te crea, te marea menos. También puede ser un poquito, yo cuando lo probé, como que te quedas atascado un poco a veces, ¿no? Con el movimiento. Sí, sí, te quedas. Para mover algunos puzzles que requieren un poquito de precisión, ¿no? Claro, claro. Poner la tabla exactamente ahí para cruzar el río, pues parece que te atascas un poquito, ¿no? Sí, y luego ha habido algún, no hemos tenido algún bug que otro. Sí, joder. Se nos han caído tablas que habíamos puesto encima de piedras. Sí, esos bugs han sido brutales. Habíamos puesto, salvando al dinosaurio, pequeñito. Sí, que se había puesto la tabla. Lo habíamos puesto bien, pero no reaccionaba. Pero no reaccionaba. Lo hemos tenido que volver a hacer. Sí, faltaba un trigger ahí, es verdad. Ahí me fallan cositas en el juego. Sí, otra cosa que también me dio... Y un poco como fluidez. Sí. Se hace como largo. Sí, además... Se hace pesado. Sí, sí, sí. Una cosa que no me gusta tampoco es que cuando te matan, si te caes al agua, retojáis demasiado. Sí. Entonces hay cosas que ya has hecho y otra vez sube la escalada. Cogele esto, eso se hace un poquitín pesado. Son mal, son mal. Vale, por ejemplo, en juegos como el Resident Evil, es todo súper fluido, es intuitivo y es rápido. No te quedas atascado en ningún momento. Si te matan, te matan en un sitio en concreto y bueno, pues repites esa parte. Pero sin embargo, en este sí que es verdad que falla un poquito de eso. A ver, es un buen juego, ¿eh? La exploración está bien, el tema de puzzle, la historia, es un juego largo. Sí, sí, eso sí. Un juego exclusivamente diseñado, ¿vale? Para la realidad virtual. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad... Sí, me parece muy bien, pero con algunos retoques. Sí, es verdad que algunas de estas cositas pues se puede mejorar. Porque es impresionante estar ahí y ver esos dinosaurios que te pagas. Entonces, bueno, ya sabéis, chicos, si queréis más Robinson, pues le dais a más likes y nos dais muchos likes y muchos comentarios de sí, sí, queremos otro Robinson y si no, pues no hacemos otro vídeo y nos quedamos aquí. Pero bueno, chicos, aún así espero que os gusten estos vídeos, estos vídeos que no son gameplay, son más bien informativo y comentando un poquito nuestra opinión. Y bueno, si os gustan este tipo de vídeo pues también comentárnoslo porque está bien que sepamos lo que os gusta para hacer lo que os guste a vosotros. Por supuesto, siempre relacionado con Reléa Virtual, aquí con el Jugón Virtual y con... ¡Cati Jugona, la más molona! Y algún día se quitará las gafas. Un placer, chicos, estar aquí con vosotros, Jugón Virtual, trayendo todo lo posible de Relé Virtual. ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Te puedes suscribir y darle a me gusta y si eres muy magente un comentario dejarás el Jugón Virtual este es tu canal y aquí en el día a día te puedes suscribir... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!